Música Muy buenas gente, hoy vamos a hablar sobre el pez pipa o pez aguja ya que algunos de vosotros me habéis pedido por favor que hiciera esta ficha así que he estado investigando un poco y por fin he conseguido hacer esta ficha espero que os guste Nombre común, pez aguja o pez pipa de cola corta Tamaño, 22 centímetros, a partir de 12 centímetros se les considera sexualmente aptos Habitat, viven en Asia, Oceanía, África y América viven en arroyos de agua dulce y ríos de adultos su ciclo vital marca los cambios de agua dulce y salada que necesitan para desarrollarse Nacen en agua dulce pero en dos o tres días van hacia el mar allí permanecerán un tiempo entre el plácton hasta que deciden volver al agua dulce estos cambios hacen que la reproducción no se haya conseguido jamás en acuarios Alimentación Estos peces consumen misis larvas blancas de mosquito artemia dafnia etcétera sobre todo alimentos vivos Acuario Acuario bien oxigenado y con corriente media necesita una columna de agua de alrededor de unos 50 centímetros La temperatura más o menos ideal para esta especie aunque no son datos muy correctos y concretos sería entre 22 y 28 grados Los parámetros serían un pH entre 7,5 a 8 y aguas dulces para ejemplares adultos Comportamiento Este pez es un pez muy pacífico Los pipa nadan tranquilamente por todo el acuario Son lentos pero en continuo movimiento y el nivel de dificultad de este pez es un nivel de dificultad bastante alto Bueno compañeros Esta es la ficha del pez pipa o pez aguja Si os ha gustado la ficha por favor dejadme un like que eso me ayuda a seguir creciendo Un saludo a todos y nos vemos en un próximo vídeo del acuario dulce Adiós